Ritmo, ritmo Ea Ahí está para Sonido Electro Dance La gente de Los Ángeles, California DJ Super Sipi Gracias Picudo, siempre mirándote De Sonido a la Flama, desde Veracruz Llega ese Picudazo El Picudo Desde Utah Sonido Sonido Camber Es el famoso Picudo De parte de José Ramírez Mambo Puebla Hoy nomás Ritmo Sabor Vamos a bailar Ahí está para la gente de Tutepec Estado de México Jaime Pérez Saludos desde Guatemala, DJ Pumpa Pumpa Saludos cordiales San Mateo, Charlie, Jique, Nelly Para Raquel Desde San Mateo Saludos de Al Picudo hasta Guatemala X Disco Móvil DJ Tito Siempre con Sonido del Picudo Siempre con Sonido del Picudo Hasta León, Guanajuato Un saludo Bien Picudo Saludo Black Sonido Black El Sabático de León León, Guanajuato DJ Robin Para mi compadre Miguel Valdés Sistema Líder El Rey de la Cumbia En León Venga Venga Siempre con Sonido del Picudo Gracias El Picudo Ritmo La gente de Irapuato Guanajuato Sonido Tecno Dance DJ Oscar Ya estamos presentes Hola, ¿qué tal? Sonido Sonido del Picudo Salúdanos Tiz Sonido Tiz Del Estado de México Ahí está para Sonido Tiz Desde México, Querétaro Siempre viéndote Gracias DJ Marcos Cobarrubias De Jacala, Hidalgo Para la gente de La Playa del Carmen Quintana Rock Manda un saludo Luz Y sonido Espectre Cruz Sánchez Ya presente ¿Cómo dice? ¿Qué dice? DJ Noemix Sonido Forastero Desde Ángel Cabada Veracruz Saludos Picudo Hasta San Luis Potosí México Véngase en Huepa Saludos desde Oaxaca DJ Hugo Grupo Versátil Osiris Hasta Michoacán El grupazo Osiris Cordiales Saludos para ti Miguel Ayostoco Puebla Para Producciones RM Para Shark DJ Adán El original Desde Tepito Ciudad de México La gente de Tepito Ya presente El original Hola amigo Mándame un saludo Por favor Dice Soy Yoni Aguilar Hasta Iztapaluca Estado de México Ritmo Sonido Solever Solever El niño El niño de la cumbia De San Antonio La tengo La tengo Hasta Puebla Siempre con sonido El Picudo Gracias El Picudo Dice saludos Desde Desde Jalisco Omar Jorge Alvarado El grupo Super Mega Un saludo Super Mega El gigante de la cumbia Saludos Sonido Fusión DJ Yender Hasta Venezuela Líxitos Ficudo DJ Yender Mégase el ritmo Jóvenes Saludos Hasta Pachuca Hidalgo Sonido Sonido Marioni Marioni Pura Presión Pura presión Con nitidez Buena iluminación Sonido El Picudo Arón Display Desde Venezuela Ya te estamos mirando Gracias Mándanos un saludo Miguelito 305 Supermaster De Chimalhuacán México Sonido Supermaster Sonido Solitario De Maracuaro Michoacán Sonido Solitario Sonido Leo Ritmo Nunca me pierdo Tus videos Saludos Para ti Para tu hija Desde Maracay Venezuela Soy tu suscriptor Número uno Mándame un picudazo Mándame un saludo Mándame un saludo Mándame un saludo Por favor Dice DJ Alex Mándame un saludo Desde Naples Desde Naples, Florida Siempre con sonido El Picudo Ciudad Nesa Omar Rivera La banda de Nesa El Picudo Se ve el tema Del Mambo Puebla Jóvenes Para toda la banda Sonidera DJ PS Desde España El Latin Sound Hasta Tabasco México Para toda la gente Sonidera DJs Y músicos Que nos vienen Jóvenes Bueno pues ahí está Ahí está Ese tema El Mambo Puebla Para todos ustedes Para toda la gente Que siempre Están pendientes De los videos De Sonido El Picudo Muchísimas gracias Especialmente La gente de Tabasco México De Latin Sound Mándame unos saludos Dice Sonido Tauro De Tijuana DJ Johnny Sí, sí, sí Probando Sonido Pipi Picudo DJ Rambo Un saludazo Al DJ Rambo Ya presente Hasta Argentina Sonido AS Sánchez Ariel Mándanos un saludo Hasta Colombia La gente de San Mateo Charlie Quique Nelly Raquel Miguel Hasta Puebla Te estamos mirando Sonido Devorador Gracias Mándanos un picudazo Sonido Imperio Mix Desde Iztapaluca Estado de México Él es un picudazo Sonido El Mingudo Sonido Imperio Gracias Bueno jóvenes Pues así Estamos trabajando Estos temas Sabrosos Nos vamos a despedir Con esta cumbia Sabrosa Una cumbia Que también ustedes Ya la van a reconocer Totalmente Instrumental Buena para bailar Para estar Mandando saludos Sabroso Sabroso Se llama El grupazo Tomala Vamos a saludar A la gente De León Guanajuato DJ Iván Admiro mucho Tu equipo de sonido Tu iluminación Todo está chido Saludos desde Chile Bolivia Sonido HQ Para sonido Joyce De la Perla Visteca Oaxaca DJ Javis Ya mi hermano Era de El sonido Javis Claro que si jóvenes Sonido El Picudo Desde San Quintimba California DJ Antrax Ya presente En tu saludo Sonidero Sonido Junior Irapuato Guanajuato México Gracias A toda la bandota Ya presente DJ Marcus Covarrubias Cacala Hidalgo México Vámonos con el último tema Del saludo sonidero Jóvenes Con el grupazo Tómala Dice Ritmo Querida Cumbia Sabroso Tómala Que chulada Saludos Para Vale Sonido Electro Dance Escucha esto Desde Ecuador Ahí está el saludo sonidero Con sonido El Picudo Sonido La Flama Desde Venezuela Hasta Veracruz México Fede Sonido Desde San Lorenzo Santa Fe Argentina Venga el Picudazo Venga el Picudazo El Picudo Ritmo Los amigos de Guatemala Servicios Musicales Huelmi Desde 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 Vaya Lengua Mi Natitlan Veracruz Luis Pérez DJ Junior Mix Hasta Argentina Santiago Del Estero DJ Junior Mándanos un saludo Picudo Un abrazo Hasta Uruguay Soy Colapso Disco Siempre con sonido El Picudo Sonido Armix El Emperador De Oaxaca México El Picudo Ahí está para Gustavo Hernández La gente de Redding, Pensilvania Sonido Pantera Hoy con sonido El Picudo Desde República Dominicana Sonido Nathan Sabor Siempre chido Tus videos La gente de Chulula Puebla Producciones ZG Jonathan Un saludo Sonido DJ Cruz Hasta Argentina Para la gente de Ecuador La máquina Del sonido Víctor Toda la banda Ya presente Con sonido El Picudo Para el amigo Gustavo Ortiz Saludos desde Desde Puebla DJ Alex Vámonos Sonido W Producciones DJ Cruz Ritmo Así el saludo Sonideros Jóvenes Por parte del sonido El Picudo Gracias Nos estamos despidiendo Para toda la bandota Así terminamos Gracias A esa para mi compadre Hasta Los Ángeles California El amigo Wilfredo Sonido Sonido El Picudo En Los Ángeles California Próximamente Jóvenes Hasta ahí no más El saludo Sonidero Vamos a Despedirnos De toda la banda Sonidera Todos los DJs Que no son Sonideros Los músicos Que no son Sonideros Que les gusta El ambiente De los sonidos Muchísimas gracias Estamos en contacto Para el próximo Saludo Sonidero Tenemos más saludos Próximamente Los vamos a saludar Vamos a seleccionar Otros temas Otros buenos temas Para todos ustedes Buenas salsitas Buenas huepas Así es de que Próximamente Esperen su saludo A los que no saludé Jóvenes Gracias Estamos en contacto Les habla Miguel Desde Salinas California Sonido El picudo Gracias Tchau 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 ¡Gracias!